¡Bonito, Madrecito! ¡Vente, Cuervo! ¡Vente a cantar! Sí, señor. ¿Cuál vas a cantar? Oye, hay una canción que grabó la sonora... ¿Santanera? No, Matancera creo que fue, ¿no? Matancera. Matancera, la de Cuba. Esa canción, ¿te acuerdas? La que decía... Cantando, quiero decirte... ¿Te la sabes, Rafa? Luis sabe todas. Y en el tono que sea... Gracias, maestro Miguel. ¿Ya se va? No, no, no. No se vaya, no se vaya, maestro. Pero en este caso no es... ¿Tú te sabes esta canción? No sé. ¿Seguro? Ándale. Ándale. Matancito, te tenemos el honor con la bella dama. Si se me olvidan, ayudas, carnal. No me la sé bien, pero el maestro Nájar sí se lo sabe. ¿Verdad? Cantando, quiero decirte lo que me gusta de ti. Las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí. Tu frente, tus cabellos y tu ritmo y tu andar. Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti. Y ya no cabe más adoración en mí. Me basta lo que tengo para dar mi dulce amor. Ven a mí, ven a mí, por Dios. Toca bonito Luis, entrega de Luis. Te quiero, porque te quiero. Te quiero de corazón. Te quiero sin más razón que decirte que te quiero. No puedo pensar ni quiero si el quererte es permitido. Y es que el pensar y el querer son dos cosas que el olvido ve de distinta manera. Pensar es poder medir cada paso en liviandad. Es calcular con frialdad el momento del adiós. Querer, querer es saber que Dios nos bendice en cada entrega, cada beso, cada abrazo. Y cada vez que una voz muy dentro dice te quiero y nos queremos los dos. Que piense quien no te quiera. El pensar pronto se olvida. Pero dejar de quererte solo con la condición de arrancarme el corazón y de entregarte mi vida. ¡Escena! Me gusta todo lo tuyo, 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 y ya no cabe más adoración en mí. Me gusta todo lo que tengo para amar mi dulce amor. Ven a mí, ven a mí, por Dios. ¡Qué raro!